...y torturados, asimismo los acusan de ser integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los interrogan... ...parte de una serie de ataques del gobierno contra todo tipo de inconformidad social... ...tu indiferencia es la ignorancia... ...cuál decir un poco de continuación es la solución del 어디로 ir a tratarlo de que oye y también A fur y acedrolling miemotras profesora puede enfrentar a otros grados, como organizan los explíos de la tarea... ... module g Producciones puede el casino más fuerteال la verdad deaby... ...un agresion por favor?! Justas en bandilla, qué cobarde son. No nos vamos a callar. Cuántas personas en la cárcel detenidas están y la justicia sigue en pie, no les quiere mirar. No nos vamos a olvidar. Quien hizo la ley, nunca le envencio. Quien es que oculte la pena, no es dico perdón. No nos vamos a callar. Yo aquí estaré, frente a esa pared. Que debemos derribar. Quitaremos libertad. No nos dejas la opresión, no nos vamos a callar. Quitaremos libertad. No nos dejas la opresión, no nos vamos a callar. No nos dejas la justicia se ha de equivocar. Las agresiones en la calle, qué hay que soportar. No nos vamos a callar. No nos dejas la opresión, no nos dejas la opresión. No nos dejas la opresión, no nos dejas la opresión. No nos dejas la opresión, no nos dejas la opresión. Gritaremos libertad. No nos dejas la opresión, no nos dejas la opresión. No nos dejas la opresión, no nos dejas la opresión. No nos dejas la opresión . La la la, la 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 Gritaremos y nos da Pero no retras la opresión No nos vamos a callar Gritaremos y nos da Pero no retras la opresión No nos vamos a callar Gritaremos y nos da Pero no retras la opresión No nos vamos a callar Gritaremos y nos da Pero no retras la opresión No nos vamos a callar Gritaremos y nos da Gritaremos y nos da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Suscríbete al canal! 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 Siéntate en sus rodillas, cuéntale tus ilusiones Tú le das amor y sonrisas, y él te lo paga a bofetones Pon soluciones, mándale al cuerno, pon soluciones ¡Vete a tu pelo, pelo! ¡Basta ya de vejaciones! Pon en marcha tus ideas Jógale en su bañera Ponle matarratas en sus cenas Pon soluciones, mándale al cuerno Pon soluciones, vete a tu pelo y dile ¡Lórgate a la que! ¡Y que seas muy feliz! ¡Pero lórgate a la que! ¡Y que seas muy feliz! ¡Cuida jota que! No más mujeres torturadas No más mujeres sin ilusiones Aplica con ganas estas ideas ¡Date un mes de vacaciones! Pon soluciones, mándale al cuerno Pon soluciones, vete a tu pelo y dile ¡Lórgate a la que! ¡Muérgate a la que! ¡Y que seas muy feliz! ¡Que te caiga de la que! ¡Pero lórgate a la que! ¡Muérgate a la que! ¡Y que seas muy feliz! ¡Cuida jota que! ¡Muérgate a la que! ¡Muérgate a la que! ¡Dile lárgate a la que! ¡Muérgate a la que! ¡Muérgate a la que! ¡Y que seas muy feliz! ¡Secueher de aquí! ¡Pero lórgate a la que! ¡Muérgate a la que! ¡Cuida jota que aquí! ¡Dile lárgate a la que! ¡A regule! ¡Que seas muy feliz! ¡Cequei te caiga de aquí! Pero la cantera que puede estar Y que serás mi bebé Y la copia que tú ya seas ¡Mi bebé! 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 Lloramos, reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos Porque sí, porque no, yo mañana secuestro un avión Y a lo mejor con las ganas, hermano incansable el que llora no mama Porque sí, porque no, yo mañana secuestro un avión Y a lo mejor con las ganas, hermano incansable el que llora no mama Música Porque sí, porque no, yo mañana secuestro un avión Y a lo mejor con las ganas, hermano incansable el que llora no mama Y las guerras existen, es el principio de nada En lo triste lloramos, reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos Música 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 iba a buscar, ya no tiene sentido, Tragutoma. Y perdí los datos y tú dónde estás, que más de aquí los iba a encontrar, ya no tiene sentido, Tragutoma. 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 De palabra me dijo una vez, de alegrías no estoy hecho, no es posible encontrar la verdad y no me paro. Que contraste ando por los suelos, es conocerte, guardo el secreto, sin remedio algunas veces me siento perdido. Y mañana no existe, no existe el futuro. Me tomo cuatro tequilas y a veces me muero. Y perdí los datos y tú dónde estás, que más de aquí los iba a buscar, ya no tiene sentido, Tragutoma. Y perdí los datos y tú dónde estás, que más de aquí los iba a encontrar, ya no tiene sentido. Tragutoma. 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 ¡Gracias! 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 No nos interesa la opinión de unos periodistas con sentidos Queremos ver noticias sin censura, los periodismo destructivo Carrascal, Carrascal, que maldita serena Carrascal, Carrascal, no nos deja más la lata No son pocos los hechos que aguantan Los problemas con protestas combativas Que ningún telediario hace caso Sabo que fuera una parida No nos interesa la corona Ni si se vea en la fría francesa Lo que ocurre es que no tenéis vergüenza Para dar noticias serias Carrascal, Carrascal, que maldita serena Carrascal, Carrascal, no nos deja más la... Y como comentario del día La noticia de la intensa en televisión ¿A qué se debe? A una sucia maniobra política Y para finalizar Veamos las portadas de los diarios de Mayagos Dejemos los tríos Me gustan Carrascal, no, no Carrascal, márchate Carrascal, Carrascal, que maldita serena Carrascal, Carrascal, ya no me da más la... ¡Para! Carrascal, Carrascal, que maldita serena Carrascal, Carrascal, ya no me, ya no me, ya no me da más la... Carrascal, que maldita serena Carrascal, que maldita serena Carrascal, que maldita serena Gracias por ver el video Esta fue una idea, una historia combativa Compañeros, nunca lo podré olvidar Y día tras día, la vida te confía Secretos y argumentos que vas borrando dentro Para seguir viviendo, ojo de tener el tiempo Y ya estuvo bien fuerte Y ya estuvo bien fuerte Andando por andar, queda mucho por tocar Y sin dejar de luchar Yo pa'lante y no callar Delante de ti, compadre, en tus ojos hay algo Cuadra mi boca, pide por si sola Empieza el desmadre, el demonio y arrasa Y ya estuvo bien fuerte Y ya estuvo bien fuerte Faltamente para santo En el libro de Hernández Y ya estuvo bien fuerte Y ya estuvo bien fuerte Faltamente para santo En el libro de Hernández A ver güey ¿Qué vas a salir a chupar? A ver cabrón Mátela Mátala Mátela Mátela A ver cabrones Ya de quince de chicaderas Y chupense esa botella de tequila Faltamente para las ocho Ya vamos a cerrar Mátela Y ya estuvo bien fuerte Y ya estuvo bien fuerte Faltamente para santo En el libro de Hernández Y ya estuvo bien fuerte Y ya estuvo bien fuerte Faltamente para santo En el libro de Hernández Mátela ¿Qué vas a salir a las chupar? ¿Qué vas a salir a la warranty Y ya estuvo bien fuerte Série Y ya estuvo bien fuerte Y ya estuvo bien fuerte Y ya estuvo bien fuerte GuarМon a los ocho En el libro de Hernández ¡Gracias! 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 Estamos seguras que llegará el día en que todos los asesinos, represores y torturadores vayan a prisión Es el único lugar donde deben estar No libres por las calles, gracias a las leyes de perdón de los políticos cómplices Pasó en Nicaragua y en El Salvador Pasó en Argentina y en Chile cayó El peso del dólar alimenta al Estado Encubre los crímenes de un dictador Y no es la injusticia, lo que niegan al pueblo Político, necio, eres tú al impostor En la calle, en la lucha no se puede parar El pueblo resiste y no se deja pisar En la calle, en la lucha no se puede parar El pueblo resiste y no se deja pisar En la calle, en la lucha no se puede parar El pueblo resiste y no se deja pisar En la calle, en la lucha no se puede parar El pueblo resiste y no se deja pisar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No aceptamos reparación económica. La vida no se negocia. La vida vale vida. Queremos una democracia revolucionaria donde no haya injusticia. Luchamos por la justicia. Una justicia que venga desde la ética. Sin jueces, cómplices y corruptos, partícipes de la dictadura, que aún hoy están sentados en los entrados judiciales. Estamos seguros que llegará el día en que todos los asesinos, represores y torturadores vayan a prisión. Es el único lugar donde deben estar. No libres por las calles y menos en puestos de gobiernos. Gracias a las leyes de perdón de los políticos cómplices. Por eso, trabajamos con y para los jóvenes. En ellos tenemos puestas nuestras vidas. Y les decimos que luchen por sus ideales. Que hagan política, que se preparen, que estudien, que se organizen. Vivan felices con ilusiones. Porque la ideología es la mayor fuerza del hombre y la más bella. Porque hacer política, tener ideología y defender sus principios es una hermosa forma de sentirse libres. Gracias.